Y hoy en las cámaras de Cero X3 está Abraham, promocionando su último sencillo llamado Quinto Elemento. Desde muy temprana edad, el antioqueño ha trabajado fuertemente para lograr sus sueños. Conozcamos más de la vida de Abraham y de dónde surge esta canción. Bueno, Quinto Elemento es una composición que tuve la fortuna de hacer, compañía de Happy y de Yera, que son integrantes de Traffical Minds. Y lo hicimos acá en Bogotá el anterior año, fue algo que salió de la nada, nos sentamos un día a componer y salió Quinto Elemento. Fue una experiencia igualmente enriquecedora al primer álbum, porque son personas de las cuales he aprendido mucho. Este videoclip fue grabado a las afueras de Bogotá en el autódromo de Tocancipam, en compañía de la productora Plan Nueve Media. Veamos qué tiene Abraham para Real Pop Latino, sabiendo que tiene tan buenos y talentosos representantes. Yo creo que el pop latino siempre ha tenido muy buenos referentes y yo simplemente quiero ser alguien que le aporte un poquito más a él, a este género, a que realmente el pop latino llegue a todas partes del mundo. El canto, la música y el baile hacen que Abraham se consolide como artista revelación del pop latino. Él seguirá componiendo y grabando con grandes productores para sorprender a todo su público con su gran talento. Escuchen mi nuevo sencillo, Quinto Elemento, y que me sigan en todas las redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como abraham.musica y en las demás como músicaabraham. Les mando un gran saludo, un abrazo y bendiciones. Yo no te prometo el cielo, porque te tengo en la tierra, tú eres mi quinto elemento, yo te quiero querer, pero tú no te... Si te cano un gran saludo, yo te llego, ¿só? Yo no te quiero, pero tú eres mi quintouce. Allan y la tierra, tú eres mi quinto thema, lasstorey o eres mi quinto seasonal, Que te amo, tú eres mi quinto Tú eres mi quinto